Canto, alabanzas al Rey de Reyes, santo, 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 santo al Altísimo, santo, 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 santo. Porque en el aquí, en este mundo triste, no tengo caso de morar. Voy caminando con muchas dificultades, pero en el cielo está mi hogar. He de luchar para tener mi hogar sobre tu nivel. He de cumplir para poder sanar. Una corona en paz, allá en el cielo. He de cumplir para tener mi hogar. En medio de dolor, siento el amor de Cristo. He de cumplir para tener mi hogar. 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 Y un grado, Jesús, mi rey. He de cumplir para poder sanar. Y una corona está el hogar, allá en el cielo. Y una corona está allá en el cielo. Que si soy fiel, la tengo que ganar. Ayúdeme, me lo aprietea Ayúdeme, me lo aprietea No de dolor no hay, me lo aprietea Todo es un gozo espiritual He de luchar para temer A lograr confesión, mi rey He de sufrir para poder cantar Una cosa está allá en el cielo Te pido el pie Ya tengo que amar Te pido el pie Te pido el pie Te pido el pie Te pido el pie